Música Hola, ¿qué tal? Yo soy Lucas Ortiz, alias El Fino Soy el presidente de ACU, Artistas Callejeros Unidos Organizadores de este evento que estamos haciendo hoy aquí En contra de la reforma de la ley 1664J18 Y mirá, la verdad es que no tenemos muchas respuestas de la policía Porque mayormente siempre vienen con prepotencia Y cada vez que le preguntamos algo nos dicen No, mirá, la verdad que nosotros hacemos las preguntas a cabo ¿Qué te importa? Pero la verdad que yo siento mucha rabia, mucha bronca Porque es algo que yo hago hace más de 12 años Toda una vida es un estilo de vida Para mí yo vivo de esto, viajo Conozco 4 o 5 países, ¿me entendés? A base de esto Y que me lo prohíban me da mucha rabia, mucha bronca Así como que me tocan el corazón Porque al tocarme también los bolsillos, el corazón Me tocan todo Y esta ley es súper anti-humana Es anti-humana porque el arte es la expresión misma del alma De las personas Porque todo el mundo tiene algo para hacer Algo para mostrar Todo el mundo pinta, todo el mundo dibuja Todo el mundo le gusta la música Y que se nos prohíba hacer eso La verdad es que es malísimo Es malísimo Va en contra de las personas Va en contra del amor de uno Va en contra de todo Nos hemos juntado en apoyo a la gente de Buenos Aires De que en este momento también están marchando Y allá en este momento están en asamblea Por votar la ley Que es la ley contravencional 1664-1618 Como antes mencioné ¿Qué ley sería esa? Es una ley contravencional En la cual dice que cualquier músico que esté en la calle Se puede hacer como ruido molesto O como los malabaristas que interrumpimos el tránsito Cosa que no es así No es ruido molesto Es acción directa de la gente Así, nada más Es como llevar el arte a los lugares donde no se puede estar Donde cuando vos vas a tu trabajo y te frenan un semáforo Hay algo para sorprenderte Donde vos vas caminando por la peatonal Y capaz que vos no podés ir a un lugar A donde haya alguien que toque el violín Ponerle como la chica acá que suele estar tocando el chelo Y está ahí en la calle demostrándolo así, piel a piel No, todavía no está aprobada la ley esta Pero igual acá en San Luis se nos prohíbe hacer malabares Vienen, se acercan y nos dicen que nos tenemos que ir Sin ningún preámbulo, sin ninguna explicación, sin ningún nada Solamente con la palabra de que es una ley Que es una orden de algún jefe de la policía No hay respuestas directas No hay respuestas directas ¡Suscríbete al canal!